Breves del espectáculo Mayeli Alonso muestra su espectacular figura y comparte sus intimidades. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Mayeli Alonso trata de mantenerse alejada de las polémicas de la familia Rivera, así como de su ex esposo Lupillo, y por su parte continúa sumando éxitos en su faceta como empresaria. Ya que, además de fundar su propia marca de maquillaje, Mayeli por medio de su cuenta de Instagram promociona sus productos para bajar de peso, y en su última publicación presumió su figura. Hace tiempo Mayeli recibió críticas por lucir algunos kilitos de más, pero eso es cosa del pasado porque ahora deja con la boca abierta a sus fans. En la fotografía aparece usando ajustados pantalones de mezclilla, así como una blusa con un revelador y sensual escote. Mayeli decidió dejar su cabello suelto y su mirada está fija en un plato de ensalada que sostiene en sus manos. La ex esposa de Lupillo Rivera está determinada a llevar una vida saludable y una buena alimentación. Los fans no midieron sus elogios e hizo asombro ante la silueta que Mayeli luce en redes sociales y le escribieron cosas como estas. Otros fans le pidieron ayuda para verse como ella. Mayeli Alonso anunció que comenzará un nuevo reto de su marca Evolution Fit e invitó a sumarse a sus fans. Aunque la madre de dos hijos sorprendió por su notable pérdida de peso y la figura curvilínea y tonificada que ahora luce, está comprometida a seguir cuidándose. Y especialmente con las próximas festividades de fin de año, donde es bien sabido que cuesta más mantener la línea. La transformación en mi cuerpo aún no termina, menos en estos días festivos. Hoy será un año diferente. Compartiré mis recetas saludables con ustedes. Comer rico no significa comer mal. Para los amantes de la comida como yo, afirmó Mayeli Alonso en su publicación. La empresaria se comprometió a darles tips a sus fans, lo cual ya comenzó a hacer en sus historias de Instagram y se impuso una nueva meta en la báscula. Me uno al reto de Mayeli's Weight Loss Kit y me comprometo a compartir mis comidas día a día usando mis propios productos y bajar unas 10 libras más, señaló. Para después de diciembre seguir viéndome y sintiéndome bien, tener una mejor piel, un mejor cabello, una mejor vida. ¿Quién se une al reto? ¿Les gusta la idea? Finalizó diciendo la empresaria y añadió el hashtag Mayeli Reto. Y bien, ¿qué te parece el cuerpo que luce Mayeli y el reto que lanzó? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.